A los pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Y como siempre expuestos con nuestras grandezas y miserias, dice el Salmo 37 y verso 4, pon tu delicia en el Señor o deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 y verso 4, esta es la segunda parte de un mensaje que hemos titulado, cuando Dios te pide tu delicia, cuando Dios te pide tu delicia. Quizás algunos han escuchado, estuvieron o han escuchado la primera parte del mensaje y quizás también lo has vivido en primera persona, cuando el Señor te ha pedido un deleite o te ha pedido una delicia y se ha puesto eso muy complicado. Hablábamos de ni más ni menos que Ezequiel, como el Señor le pidió el deleite de sus ojos y tuvo que hacer de tripas corazón y ver partir a su amada para entregar un mensaje que era muy, muy importante. Voy a poner los dos cuadros opuestos, mirad. El primero está en Marcos 6.22. Yo te lo voy a leer, no hace falta que lo leas tú, pero toma la cita. Marcos 6.22. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Así que recordad, Herodes estaba casado con la mujer, o sea, había tomado a la mujer de su hermano. Juan mismo había denunciado el pecado adulterio. Ahora, su sobrina, la hija de Herodías, en un momento dado, pum, danza delante de este rey perverso, Herodes. Y entonces el rey con los que estaban con él a la mesa, quizás con vino de por medio, etcétera, se queda tan agradado con el baile, con el espectáculo, que le dice a la muchacha, pídeme lo que quieras. Y te lo daré. ¿Qué pidió la muchacha? La cabeza de Juan en una bandeja. Ahora, el contraste es tremendo. La cita es de Primera de Reyes, capítulo 3, cuando dice, Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, que no adoraba solamente en Jerusalén, sino que también adoraba en otros lugares altos donde había altares. Pero dice que Salomón amaba al Señor, andaba en los estatutos de su padre David. El rey fue a Gabaón, ahí estaba el tabernáculo del desierto, el que erigió Moisés. Y allí estaba el altar también de bronce. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar. Me decía el otro día el pastor Toni que quizás le tomó varios días, le tomó un par de semanas el poder ofrecer sobre aquel altar de bronce, que era de tamaño reducido, mil ofrendas, mil holocaustos. El holocausto es un sacrificio del todo quemado. Así que estuvo ahí un par de semanas probablemente en ese acto de adoración, de búsqueda de Dios, de entrega. Y en Gabaón, después de esto, el Señor se le aparece a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Exactamente igual que Herodes y totalmente diferente a Herodes. Ahora no estamos hablando de un rey humano, estamos hablando del rey, del universo, el rey supremo. Y está agradado con un hombre, con un adorador, a más no poder. Así como Herodes se había quedado maravillado con la danza de la hija de Herodías y dice, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Ahora es Dios el que le dice a Salomón, pídeme lo que quieras Salomón, te lo voy a dar. Pero no pide la cabeza de nadie en una bandeja, sino que ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Entonces Salomón dijo, hizo esta oración. Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Viene con humildad, no es que viene diciendo me lo merezco, sino misericordia has tenido con mi padre, que fue un hombre imperfecto como yo. Y misericordia conmigo que me has puesto en el trono. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Fijaos, fijaos, incapacidad, reconoce su dependencia de Dios. Soy un joven, soy un muchacho, no sé cómo salir ni entrar y sin embargo soy rey de una gran nación. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo, mira cómo se dirige a Dios, tu siervo, tu siervo. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. El Dios que estaba complacido, agradado por los mil sacrificios, pero no por en sí la cantidad, sino por el corazón y la búsqueda de Salomón, ahora ve la petición y Dios está feliz con su siervo. Y Dios le dice, ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Pero es que también, y sigue ahí la añadidura, pero es que también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David, prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén, se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Padre, gracias en este día por tu palabra, por aprender de tu palabra, Señor. Dios mío, tú nos estás hablando del deleite, de entregarte nuestro deleite, de poner en ti nuestra delicia. Y como tú, Señor, cuando eres agradado, bendices y concedes las peticiones del corazón. Te ruego que tú nos ilumines hoy otra vez, Señor, y nos ayudes a ser hombres y mujeres que puedan en verdad agradarte, Señor. En toda nuestra forma de vivir, en nuestra adoración y aún en lo que te pedimos. Gracias, Padre, porque tu espíritu está aquí para enseñarnos, para ministrarnos. Yo te entrego mi mente, mis labios, Padre, oh, usa este vaso de barro para tu gloria sea todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, qué parecido los dos escenarios y al mismo tiempo, como hemos dicho antes, qué diferentes. Un rey sentado en un trono que ha quedado maravillado, extasiado por la danza que se ha interpretado en honor a él. Dice a una joven, pídeme lo que quieras que no te lo voy a negar. Y esta joven pide que decapiten a un profeta. Este otro rey, el rey de los reyes y señor de señores, se queda maravillado por la adoración de Salomón. Pídeme lo que quieras y Salomón vuelve a agradarle, vuelve a producir deleite en Dios al pedir sabiduría. Y dice Dios, te la doy, una sabiduría para que puedas ser un buen rey, pero además te añado riqueza y largos días y poder y victoria frente a tus enemigos. Te voy a hacer el más grande rey, te lo añado aunque no me lo has pedido porque estoy agradado. Fijaos hermanos que la promesa del Salmo 37.4, pon tu delicia en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón arriesgadas. ¿Cuántos creen que Dios no miente, no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse? Dios, sus promesas son sí y amén. Y él nos está diciendo, pídeme la petición de tu corazón, te la voy a conceder. Si tú te deleitas en el Señor, si tú pones tu delicia en el Señor, yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Pareciera un cheque en blanco, parece una promesa arriesgada, pero es una promesa segura. Es una promesa segura por dos cosas, primero por el lugar, ¿por qué? Por el lugar, aquí estaba la hija de Herodías y Herodes, era un lugar perverso, de impiedad. El rey Herodes, adúltero, esa muchacha bailando con el deseo de, compinchada con su madre, de acabar con Juan. ¿Por qué? Porque el profeta había denunciado el pecado de adulterio y por lo tanto era una boca que querían tapar la madre y la hija. Aunque Herodes tenía temor de poner la mano encima a Juan, se ató con sus palabras. Entonces ahí vemos la perversidad del corazón del hombre, del corazón del hombre salen los adulterios, del corazón del hombre salen las mentiras, la violencia. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que puede ser altamente tóxico. Entonces este corazón apartado de Dios es capaz de esa barbaridad, de un hombre quizás en fiesta, en borrachera, habiendo un baile sensual, un baile malintencionado. Decir ¿qué es lo que quieres? Y aquella muchacha pedir la muerte de un profeta y no negárselo, en vez de decir ¿pero cómo eres tan, tan, tan injusta? ¿Cómo eres tan delincuente? ¿Cómo me vas a pedir algo así? Yo no voy a hacer algo así. Lo hace, capaz de lo peor es el ser humano. El lugar en cambio en el que nos encontramos en el escenario de Salomón es un lugar de adoración en Dios. Es el lugar alto de Gabaón y Salomón un hombre humillado, piadoso, un adorador. Y entonces Dios le dice pídeme lo que quieras, hay seguridad en la promesa, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque es una promesa hecha en el Señor y ahí hay tanta seguridad como si dejas a un niño suelto en un parque de bolas, que llamamos nosotros, en un parque de esos que están forrados de corcho o de goma espuma. Y entonces le dice al niño, hala, lo suelta y dice disfruta. Así Dios no tiene problema en decirle a un corazón que está deleitándose en Él, pídeme lo que quieras. Porque en ese contexto estamos a salvo, en ese contexto hermanos no es ese contexto donde el corazón está desenfrenado, sino es un contexto de adoración, es un lugar en Dios. Deléitate en el Señor y en el Señor Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Deja un niño suelto en la Gran Vía de Madrid, verás lo que le pasa. Pero en ese lugar seguro el niño se tropieza, cae, salta, juega, disfruta. Y así nuestro corazón se puede deleitar en Dios y estar seguro de que lo que el Señor dice, lo que me va a pedir si está en mí, en mí, entregado, en adoración, deleitándose en mí, lo que me va a pedir va a ser algo bueno para Él y bueno para mí y bueno para mis planes. Pero luego es una promesa segura, simple y sencillamente por la calidad del corazón. El corazón de la hija de Herodías, probablemente Salomé, era un corazón perverso, era un corazón que estaba totalmente fuera de Dios, no regenerado. ¿Qué corazón puede de verdad deleitarse en el Señor? ¿Qué corazón puede en verdad poner su delicia en el Señor? Solamente el corazón regenerado, solamente el corazón que ya no es un corazón de piedra, sino que es un corazón de carne. Nadie que no tenga un corazón así puede deleitarse en el Señor. Oh, yo recuerdo todavía cuando empecé a acercarme al Señor, qué aburrido me parecía todo lo de Dios. ¿Cómo esta gente disfruta de esto? Madre mía que termine pronto. Pero una vez que Dios me salvó, hizo el milagro de regenerarme, de darme un nuevo corazón. Ahora yo estaba disfrutando la predicación, estaba disfrutando la alabanza, estaba disfrutando de estar con cristianos. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene los afectos por Dios. Ahora tengo un corazón para amarle, ahora tengo un corazón para conocerle, ahora tengo un corazón para disfrutarle. Entonces dice, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios se atreve a hacernos esa promesa, porque Él sabe que sólo un corazón regenerado podrá deleitarse en Dios. Podrá deleitar a Dios, podrá poner su delicia en Dios. Y ese corazón no va a pedir cualquier cosa, sino que ahora es un corazón que quiere agradar a Dios y que quiere honrar a Dios. No va a pedir la cabeza de Juan en una bandeja, sino que va a pedir como Salomón algo que pueda estar de acuerdo al propósito de Dios y para la gloria de Dios. Y por eso esta promesa, hermanos, es una promesa que Dios la hace para todos nosotros y que nosotros la podemos agarrar. También yo veo una doble vertiente de esta palabra, pon tu delicia en el Señor. Y es que hagamos de Dios nuestra delicia. Por lo tanto, va a pasar lo mismo que con Salomón. Salomón empieza a ser rey y lo primero que hace es que se va al altar de Gabaón. Y lo que quiere es, Salomón lo que quiere es deleitar a Dios, agradar a Dios, honrar a Dios. Salomón ha puesto su delicia en el Señor. No está buscando su deleite. Porque dígame de verdad, hermanos, póngase en el lugar de Salomón, ¿vale? Dos semanas matando animales y viendo cómo arden en un altar. Yo no creo que tenga muchas ganas, Salomón, de estar ahí. Con todo lo que implica ser de repente rey, que diga, suspendo mi agenda y me voy, a estar en un recipiente de bronce, en una montañita allí, viendo cómo matan víctimas y redondeando, llegando al número de los mil. ¿Y por cuánto vamos? Por 250. Wow, me queda todavía tres cuartas partes. Vamos, sigamos. Ve, muriendo una presa nueva, derramándose sangre y ardiendo y subiendo una columna de humo. Y allí, por dos semanas. ¿Ustedes creen que de verdad estaba buscando Salomón como el rey Herodes, su propia complacencia, su propio disfrute? ¿O estaba provocando la gloria de Dios? ¿Estaba buscando el agrado de Dios? ¿Estaba buscando que Dios fuese honrado con ese altar? Y con su petición, dejó de lado su egoísmo, dame victoria, dame la cabeza de mis enemigos, dame riqueza, dame un rey grande, no, dame sabiduría para que pueda yo ser un buen rey y servir a este pueblo inmenso que es Israel. Ese corazón a Dios le agradó sobremanera y Dios entonces le dio, le dio bonus extra. Dios entonces le dio lo que yo llamo, lo que yo llamo los detalles de Dios. Cuando Dios dice, mira, no me lo has pedido, pero quiero tener un detalle contigo. No me lo has pedido, pero estoy tan feliz, estoy tan agradado. Mira, yo soy rico en misericordia y bondad, yo doy abundantemente y sin reproche, yo suplo las necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no soy un Dios, un rey chico, yo soy el rey de los reyes, yo soy un rey grande y te doy victoria y te doy la largura de día y te doy riquezas y vas a ser el rey más grande de todos los reyes. Oh hermano, no dudemos de que Dios cuando da, lo hace como un padre que le encanta ver a sus hijos disfrutar. Y Salomón estaba haciéndolo así, deleítate en el Señor con un corazón conforme a Dios y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Le demos un aplauso al Señor hermanos, porque ahí, ahí apuntamos en este día. Amén. Aleluya. Miren, todo lo de Dios, todo lo de Dios es para deleitarse en Él. He estado buscando esto y me he dado cuenta, miren, le voy a, por ejemplo, le voy a remitir a lo que dice el Salmo 16 y verso 6 y 11. Todo lo de Dios es una delicia, puedes disfrutarlo, puedes deleitarte. Miren, dice, Salmo 16 y 6, las cuerdas me cayeron, me cayeron en lugares deleitosos. ¿En lugares qué? Deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, me mostrará la senda de la vida. Ahora es el 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Entonces, la presencia de Dios es deliciosa. Es un deleite para el corazón regenerado. También su palabra, dice en Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí tú ves, importante, según el hombre interior, ¿qué quiere decir eso? Que en el espíritu me deleito en la palabra. ¿Alguien se está deleitando en la palabra de Dios? Porque la amamos, porque en la carne, hermano, pues la Biblia dice, bueno, algunas partes sí son interesantes, pero qué denso es esto. Pero cuando tú estás en el espíritu encuentras tesoros por todos lados. Estás escuchando la palabra y todo tiene algo que te está hablando. Es el libro de tu amado, del amor de tu vida. Es interesante para ti. Entonces, te deleitas en su palabra. Dice también el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 1. O sea, el que se deleita en la palabra, porque la palabra es deliciosa. Miren, en Isaías 58, 13, dice también que el día del Señor es delicioso. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces, el día del Señor, que era para los judíos, el sábado, se puede comparar para nosotros con, es profundo, no quiero entrar ahí. Pero se puede comparar con el día en el que nos congregamos y buscamos del Señor. Y que tomamos ese tiempo, por ejemplo, para mí, venir los miércoles aquí es una delicia, hermano. Es muy necesario para mí. O los domingos, congregarme con mis hermanos. No es un mandamiento religioso, gravoso. Oye, vosotros todos los domingos vais para allá. Madre mía. Pero, ¿cómo? Eso dice porque tienes el corazón todavía no regenerado. Pero para los que tenemos un corazón enamorado de Dios, es que no es una cosa como, es como si tú dices, oye, ¿y tú juegas todo? ¿Una vez a la semana juegas al fútbol? ¿De verdad? Pues claro, y si fuera por mí más. ¿Por qué? Porque me apasiona. ¿A cuánto le apasiona lo de Dios? Entonces, también, dice el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estar los hermanos juntos es delicioso. Todo lo de Dios es una delicia. Mira, su misericordia. Y este sí que me gustaría que lo leas para que lo subrayemos juntos. El Salmo 30, Salmo 36, verso 7. Su misericordia es deliciosa. También es un deleite. Salmo 36 y versículo 7. 7. ¿Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia? Perdón, hermanos, ¿habéis llegado? ¿Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los restos de corazón. Entonces dice aquí que Dios nos va a abrevar, que es un lenguaje de pastor. Nos va a dar aguas del manantial de sus delicias. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Que es la misericordia de Dios. También dice Proverbios 3.17 que sus caminos son deliciosos. Y en Malaquías, si te vas a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Miren ustedes hermanos, Malaquías capítulo 1. Palabra de Dios a los sacerdotes. Malaquías 1 y verso 13. Malaquías 1.13. Habéis además dicho. Esto es una palabra como digo para los que ministraban a Dios los sacerdotes. Habéis además dicho. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo. O enfermo y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Entonces el Señor vio en los sacerdotes. Que en vez de hacerlo como un deleite en él. Como un disfrute, como hemos dicho que lo hizo Salomón. Estaban haciéndolo con hartazgo. Con fastidio. Qué fastidio. Y entonces traían qué. Cualquier cosa. La adoración. Todo lo que hemos visto hermanos. Miren. La presencia de Dios es un deleite. Su palabra es deliciosa. Su sabiduría. En Proverbios 22 lo dice. El día del Señor. Una delicia. Estar con los hermanos. Mirás cuán hermoso y delicioso. Su misericordia es un torrente de delicias. Sus caminos. Proverbios 3.17. Delictoso. Adorarle tiene que ser para nosotros una delicia. Si en nuestro corazón decimos de adorar al Señor. Si en nuestro corazón decimos de adorar al Señor. Qué fastidio. Entonces. Es que no estamos poniendo nuestra delicia en el Señor. Entonces. Te voy a decir una cosa. No. Podemos todavía ir al cielo. Porque en el cielo. Dice Tózer. Dice. Si la adoración. Te aburre. No estás hecho para el cielo. Adoración es la atmósfera del cielo. Que se centra. En Jesucristo. Y te voy a decir una cosa. No vas. A ser un creyente fiel. Que disfruta tampoco. De congregarte aquí en la tierra. O no te has convertido. De verdad. O tu corazón. Se te ha endurecido. Porque donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Y donde está tu tesoro. Está tu delicia. Porque el tesoro es. ¿Qué es el tesoro? Lo valioso para ti. Lo que tú amas. Entonces. Donde está tu corazón. Está tu tesoro. Y donde está tu tesoro. Está tu corazón. Si nuestro corazón está en Dios. Entonces. Él es mi tesoro. Y entonces adorarle. No es un fastidio. Sino que yo lo amo. Y adorarle. Para mí es una delicia. Porque. Es darme. Vaciarme. Estar con Él. Estar en su presencia. Y si eso es así. Hermanos. Ya te puedes morir cuando quieras. Estás preparado para el cielo. Amén. Pero si no es esto así. Y decimos. Ay que fastidio. Entonces. Hay un problema. Si nos cuesta trabajo deleitarnos. En el Señor. Entonces. Será. Será que. No conocemos al Señor realmente. Que necesitamos algo más profundo. O será que nuestro corazón. No está. No está bien. Sanito. No está bien. Cuidado. Miren lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada. Aprendimos esto. Anótalo. Aquello que amas. Se convierte. En tu deleite. Aquello que amas. Se convierte. En tu deleite. Dios le dice. Ezequiel. Hijo de hombre. Es aquí que yo te quito de golpe. El deleite de tus ojos. ¿Por qué? Porque él amaba a su mujer. En la nueva versión internacional. Dice. Te quito la mujer que te deleita. Él amaba a su mujer. Donde está tu corazón. Está tu tesoro. Aquello que amas. Se convierte en tu deleite. ¿Cuántos aman a Dios? Dos. Solo sacrificas un deleite. Por un amor superior. Por una delicia mayor. Solo sacrificas un deleite. Por un amor superior. Es decir. Por una delicia mayor. Ahora llega la prueba de fuego. Cuando Dios te pide tu delicia. Ezequiel. El Señor le dice. Ezequiel. Me tengo que llevar a tu esposa. Es el momento del gran mensaje. Me tengo que llevar a tu esposa. Ezequiel. Ezequiel. Pone su delicia. Que era su mujer. En el Señor. Entrega. Su amor. El amor terrenal. Por un amor supremo. Que es. El amor. De Dios. Y así demostró Ezequiel. Que Dios era su mayor deleite. Solo sacrificas un deleite. Por un amor superior. Tres. Cuando Dios te pide. Tu delicia. Se prueba. Si has hecho de ese deleite. Un rival. Es decir. Un ídolo. Abraham. Sacrificame a tu hijo. Tú único. En el que tú te deleitas. Esto lo estoy añadiendo yo. Esto final. Pero era. Un deleite. Para Abraham. Sacrificamelo. Tu hijo. Tú único. Entonces. Abraham. Llega al momento. Y yo. Hermanos. Veo que todos los cristianos. En algún momento. O varios momentos. De nuestra vida. Hay una encrucijada así. Que Dios te pide. Un deleite. Que Dios te pide. Una. Una delicia. Y ahí se prueba. Si tú has hecho. Un ídolo de eso. Cuando Dios te pide. No sé. Algo que es. Muy importante para ti. Imagínate que Dios te pide. Tu trabajo. Imagínate que Dios te pide. No sé. Tu. Tu forma de. De. De servirle. Para algo totalmente diferente. Y de repente tú dices. Ay no. No señor. Me puedes pedir cualquier cosa. Menos esto. Es un rival. Cuando Dios se lo pidió a Ezequiel. Dios. Pudo ver. Que ya lo sabía el señor. Pero pudo ver que. Que su esposa no era. Ni mucho menos un ídolo. Ahora. Otra cosa que quiero deciros. Y por cierto. En Ezequiel. Vemos que habían hecho del templo. Un ídolo. Y el templo era. Una cosa maravillosa. Mandada por Dios. Hermanos. El templo de Salomón. Era de Dios. O no era de Dios. O sea. Cosas buenas de Dios. Se pueden convertir en un rival de Dios. Para algunos. La iglesia. Puede ser. Un sustituto de Dios. Eso es tremendo. Alguno. Dios para ellos es la iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y hacer cosas en la iglesia. Y Dios está así diciendo. A ver cuando tenemos una relación tú y yo. Porque has confundido a la iglesia conmigo. Pues Israel había confundido al templo con Dios. Y ponían en el templo su confianza. Y el Señor dice. Le voy a quitar su delicia. Le voy a quitar ese ídolo. Entonces hermanos. Por algo dice. Juan. Que tengamos cuidado. Nos abstengamos de los ídolos. Huyamos de los ídolos. Porque cualquier cosa puede convertirse. En un deleite tan grande. Que de repente. El Señor no lo puede pedir. ¿Le ha pasado ya a usted eso? A mí me ha pasado ya. Es una prueba. De que de verdad. Nuestro amor supremo. Es el Señor. Pero te digo una cosa. Cuando Dios como Ezequiel. Te pida. Un deleite para ti. Es el momento hermano. Aunque no entiendan muchas cosas. Si de repente. Te quita un ser querido el Señor. Porque decide llevárselo al cielo. Si de repente el Señor te cierra una puerta. Donde tú estabas. De trabajo. O del lugar donde tú vives. Y eso para ti. De repente es un cambio tan fuerte. Es una ruptura tan fuerte. Como nunca. Pon tu delicia en el Señor. Aférrate al Señor. Y pon en Él todo tu presente y futuro. Y toda tu vida. Y todo tu amor. Que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren. Lo que yo he descubierto. Es que con Dios nunca se pierde. Lo otro que aprendimos. La vez pasada. Es que cuando el Señor pide tu delicia. Cuando el Señor pide tu delicia. Siempre. 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 ¿Qué he dicho? Siempre. Tiene un gran propósito. Porque con lo que pasó con. Dios no anda jugando. Cuando el Señor a Job. Le quita a sus 10 hijos. Le quita su salud. Le quita su riqueza. Y le quita incluso sus amigos. Quizás podía decir. Job. Vaya un sentido de humor tienes. Vaya. Estarás a gusto tú ahí en tu trono. ¿Verdad que sí? Pero hermano. Job no atribuyó despropósito a Dios. Era duro. Pero había un gran propósito. Y Dios no hace nada sin propósito. Dios está en su trono. Él es bueno. Él tiene un plan. Aleluya. Aunque yo no lo vea. O aunque yo no lo comprenda. Él sabe lo que está haciendo. Con nuestras vidas. Aleluya. Cuando el Señor pide tu delicia. Siempre. 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 Tiene un gran propósito. Y también busca nuestro bien. Porque todas las cosas ayudan para bien. Aquellos que aman a Dios y son llamados. Según su propósito. Entonces. Además. Cuando Dios nos pide un deleite. Él. Va a cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Y va a engrandecer su nombre. Porque en la vida de Ezequiel. Esto que pasó. Esta profecía. Toda esta vivencia. Acaba siendo para la gloria de Dios. Acaba siendo para engrandecer. La fama y el nombre. Del Señor. Amén hermanos. Miren. Una de las cosas para mí más duras. Les abro el corazón. Les hablo de experiencias vividas. Una de las cosas más duras cuando fuimos a Bolivia. Para Vanessa y para mí. Fue cuando. Vimos. Que Nock. Estaba en el conservatorio. Y entonces. Estaba. Con el oboe creciendo. Y con el coro. Y fuimos al auditorio Víctor Villegas. A ver una interpretación. Estaba el auditorio lleno. Y ya teníamos la decisión tomada de ir a Bolivia. Y ahí estaba en una cabecita más en medio de esos muchachos. Cantando. Una obra de arte. Interpretando. Y estábamos viendo cómo él estaba evolucionando con el oboe. Y sabíamos que allí. Para empezar. No hay conservatorio. Ni. Había posibilidad de llevar un oboe. En fin. Que iba a ser truncar. Ese. Ese crecimiento. Y para nosotros. Para un padre. Es más la delicia de tus hijos que. O el desarrollo de tus hijos que tu propia. Delicia. Pero a los pocos días. La verdad es que salimos de ese auditorio con lágrimas. Porque sabíamos que ya. Eso se truncaba. Pero a los pocos días hermanos. Nos estábamos en una reunión. Y tuve una visión. Y tuve una visión. Y vi. A mi hijo. Tocando la guitarra. Dirigiendo a la banda. Y el señor me dijo. Conmigo nunca se pierde. Habéis entregado esa formación. Dentro de vuestra obediencia. Habéis entregado esa formación. Digamos. Académica de música. Pero yo. Le voy a soltar. Una gracia. Para. Dirigir a la banda. A vuestro hijo. Hermanos. Y vimos. Estando ahí en Bolivia. Como algo tan natural. Que empezó a. A tocar. Y a. Y a practicar. Y a cantar. Y yo sé que está ahí. Si él trabaja ese don. Ese talento. Se. Se. Se desarrollará. Yo vi ese cumplimiento. Hermanos. De que. Parece una pérdida. Pero con Dios. Cuando obedecemos. Nunca es pérdida. Pon tu delicia en el Señor. Y él concederá. Las peticiones. De tu corazón. Él sabe lo que está haciendo. Amén hermanos. Por último. Aprendíamos la vez pasada. Que Dios no sólo pide el deleite. Como en el caso de Abraham o Ezequiel. Sino que él mismo. Entregó. La delicia. De su corazón. Que es. Su hijo Jesucristo. Y el principio es que tú. Sólo sacrificas un deleite. Por un amor superior. Dios entrega a su hijo. La delicia de su corazón. Por un amor. Que somos tú y yo. Así que somos una delicia. Para Dios. ¿Te lo puedes creer? Dios se deleita. En nosotros. Porque de tal manera. Nos amó. Que entregó a su hijo. En el que se deleita su corazón. Para que podamos estar siempre. Junto a él. A su lado. Creo que eso merece un aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios entregó. Su deleite. Y somos su deleite. Dice. Verá el fruto de su aflicción. Y quedará satisfecha. Su alma. Oh, aleluya. Cuando él esté. Rodeado. Hermanos. De toda gente. De toda tribu lengua y nación. Y le diga al padre. Al hijo. Hijo. Mira. Ahí está el fruto. De nuestra muerte. De entregar nuestra delicia. Mira. Aquí están. Las peticiones de nuestro corazón. Tener una. Una esposa tú. Tener un pueblo yo. Tener un templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y por siempre él. Él por gracia también. Se deleita en nosotros con cánticos de amor. Con cánticos de liberación. Bendigo su nombre. Entonces. La promesa está ahí hermano. Pon tu delicia en el Señor. Y él concederá. Las peticiones de tu corazón. Ahora. Yo. Quiero. Llevarte. A Génesis capítulo 2. Y verso 9. No lo busques tú. Te lo voy a leer yo. Génesis capítulo 2. Y verso 9. Te lo leo yo. Dice. Y Jehová Dios. Hizo nacer de la tierra. Todo árbol delicioso. A la vista. Y bueno para comer. Y también el árbol de vida. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia. Del bien y del mal. ¿Cómo eran todos los árboles. Que había hecho el Señor? Delicioso. Por eso yo no creo en la dieta hermano. Todo lo delicioso es malo. Todo lo sano. Hermano es soso. Eso es como comer al piste. Entonces no creo que pueda ser. Algo tiene que haber. Que está ahí. Bueno Juan Carlos. Pero eso es después de la caída. Vale. No me meto en teología culinaria. Pero todo árbol que hizo el Señor. Era delicioso. Y hermoso. Entonces Dios no es rival. De que nosotros disfrutemos. Es bueno que sepamos eso. Que Dios no tiene ningún problema. En que nosotros disfrutemos. Sino que dice. Hemos leído en el Salmo 36. Que Él nos sacia. Con el torrente de sus delicias. O sea. Dios es un Dios. Que Él mismo. Nos ha hecho con la capacidad. De disfrutar. Y de experimentar placer. Solamente que tiene que ser. Pon tu ilicia. En el Señor. O sea. En ti están todas las fuentes de gozo. El tema es que. Yo sepa deleitarme. En lo que Dios me da. Pero viviendo la vida en Él. Porque los hombres. En rebelión contra Él. Han hecho un Dios. Que yo creo que es uno de los ídolos. Más poderosos de este tiempo. Que se llama el Dios placer. O sea. En vez de encontrar. Placer en Dios. Y en todo lo que Dios nos da. Que Él nos da. Hermano. Con Dios. Cuántas cosas que se disfrutan. Sin pecado. Sin corrupción. Sin maldad. Con alegría. Con inocencia. Yo. Saben. Cuando me convierto. Cuando empiezo a acercarme a las cosas del Señor. Venía de un ambiente. De querer disfrutar la vida al máximo. Como los jóvenes quieren hacer. Pero. Con. Maldad. Con pecado. Por ejemplo. Reírnos. Reírnos de alguien. Si eras. Un tío guay. Eso significaba. Que iban más allá. A la hora de. Ser agresivo. Pelearte. O a la hora de drogarte. O a la hora de emborracharte. O sea. Era. Querer. Disfrutar. Pero siempre. Con ese factor. De corrupción. Entonces. Yo me acerco a la iglesia. Y veo allí. Bueno. En ese momento. Habían como cinco jóvenes. No más. Y dos de ellos. Eran. Pasados ya. De. De. Revoluciones. Eran ya. Jóvenes por misericordia. Eran. Tercera edad. Entonces. Estaban. 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 Bien jóvenes. Exactamente. Estaban ese grupo de jóvenes. Y yo me acerco a ellos. Tú me entiendes. Que venía yo ahí. Todo tremendo. Y me acerco a ellos. Y ellos disfrutaban. Echándose unas cartas. Y dándose un paseo. Y comiéndose un sandi. Y yendo al cine. Y a mí. Una de las cosas que me impactó. Es que los veía felices. Sin necesidad. De imposturas. Sin necesidad de. Máscaras. Que los veía disfrutar de la vida. Sin necesidad. De. De. Recurrir a la oscuridad. Al pecado. Y. Y. Y eso para mí. Yo. En el fondo. Tú no lo dices. Al revés. Yo le decía a Vanessa. Soy. Soy una monjita. Y a ellos le decía. Pero. Y vosotros no hacéis esto y lo otro. Pero en el fondo. Eso a mí. Me atrajo. Esa santidad. Eso puro. Eso y no. Porque. ¿Qué pasa en este mundo? Que los jóvenes pierden la inocencia. A pasos agigantados. Entonces. Restaurar. La inocencia. Y poder disfrutar de la vida. En una forma santa. En una forma sana. Fue algo que. Cautivó mi corazón. Y es algo que también. Yo creo que. Los que son de Dios. Van a poder. Van a ser atraídos como un imán. Van a ser atraídos. Como. Como. Como los osos a la miel. Por eso. Que encuentren. En la iglesia. Que se puede disfrutar. La religión. Parece que. Hace. Una apología. Una defensa. De. De la amargura. Y de la austeridad. Y tú ves que si eres. Un buen religioso. Eres alguien. Que sabe sufrir. Eres alguien. Bien amargado. Como decía. Un humorista. Soy tan cristiano. Tan cristiano. Que soy desgraciado. Soy infeliz. Hasta cuando estoy feliz. Soy infeliz. Hasta cuando. Hasta cuando. Tengo que estar feliz. Soy infeliz. Mira que cristiano que soy. Entonces. Hermano. No es así. Eso es. La mano del hombre. Poniendo cargas. Pero. Con Dios. Hay libertad. Se puede danzar. Se puede comer. Se puede pasear. Se puede hacer deporte. Se puede ser feliz matrimonialmente. Se puede tener amigos. Se puede ver una buena peli. Todo. Pero. Fuera de la oscuridad. Y de las tinieblas. Bendito sea Dios. Que hizo todos los árboles. Cuando aparece la serpiente. Le dice a la mujer. Con que Dios ha dicho. Que no podéis comer de ningún árbol. Y la mujer dice. No, no. Podemos comer de todos. Solamente hay uno. Que no. Que ha dicho Dios. Que. Que no comamos. Y así es hermano. Podemos disfrutar de todo. Y todo Dios lo ha hecho hermoso. Para nosotros. El amanecer que veas mañana por la mañana. Dios lo ha hecho para ti. Y en su misericordia. Cuando llueve. Llueve para justo e injusto. Y cuando sale el sol. Para buenos y para malos. Hermano. Ha nacido José. Hace un momentico. Se parece. Creo yo. A Rami. Ha nacido José. Cuando ese niño ha nacido. Eso es. Para bendición de sus padres. Y para propósito de Dios. Aleluya. Ya tenemos otro miembro en la familia. Amén. Pero los hombres han hecho el Dios placer. Y es buscar. El disfrute. Sin Dios. Y sin los principios de Dios. Miren lo que dice la palabra. Fíjense. Dicen. Les leo en segunda de Timoteo 3.4. Traidores impetuosos infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Ahora en Tito 3.3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Insensatos. Rebeldes. Extraviados. Esclavos. De concupiscencia. Y deleites diversos. O sea. El Dios deleite. Te hace esclavo. Y tú dices. Wow. Algo tan bueno. Como puede ser. Vamos a pensar. Hacer deporte. Y hay gente que es esclava de hacer deporte. ¿Sí o no? Algo tan bueno como puede ser. Hacer el amor. Y hay gente que es esclava. Del sexo. Algo tan bueno como puede ser. Tomarse una copa de vino. Que combina con un. Con un. Con una comida de aquí. Una copa. Solamente. Y poderlo paladear. Y hay gente que es esclava. Del vino. ¿Por qué? Porque no le sirven. Al Dios. Que nos da todas las cosas. Para que las disfrutemos en Él. Para que nos deleitemos en Él. Y con Él. Y para Él. Sino que ahora. Los hombres le dan la espalda a Dios. Y quieren disfrutar. Y buscan los placeres. Amadores de los placeres. En vez de Dios. Y ese. De repente se hace. Del deleite. Un ídolo. Y acaban siendo esclavos. De los deleites. Lo dice la palabra. ¿Sí o no? Segunda de Pedro 2.13. Recibiendo el galardón. De su injusticia. Ya que tienen por delicia. El gozar de deleites. Cada día. Esa es la vida de la gente. Tienen por delicia. Gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros. Se recrean en sus errores. Entonces hermano. Esa gente vive para el vientre. O vive para el disfrute y el deleite. La diferencia con nosotros es que nosotros vivimos para Dios. Y Dios cuando nos deleitamos en él. Nos da. Nos recompensa. Y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Aquello que él sabe. Aquello que sabe él. Que es bueno para nosotros. ¡Aleluya! Porque es así hermano. Cuando. ¿Verdad que cuando tú. Ves que un hijo. Está buscando algo. Está buscando. El ayudar. O el honrar. O el hacer un bien a la familia. No hace falta que te pida nada. Tú mismo. Tienes esos detalles. Que yo le llamo los detalles de Dios. Tú mismo tienes esos detalles. Nosotros. Por ejemplo. Estaba yo en Bolivia. Me tocaba ir a la cárcel. Y. Dio la casualidad que ese día iba yo solo. Y entonces me dice Rubén. Papá yo voy contigo. Entonces yo sabía. Que. A él le imponía. Y también que dejaba. El fútbol. O el quedarse con sus hermanos. Pasando una buena tarde. Para irse conmigo. Que fue hermano así. Así como el que va. Al matadero. Como la oveja que va al matadero. Así. Y va agarrado a mí. Tenso. Estaba como una cuerda de guitarra. Tenso estaba. Pero yo. Me di cuenta que era para. Para que su padre no fuera solo. Entonces que. No tiene que pedirme nada. Tú dices. Voy a bendecir. Voy a. Me ha buscado. Mi. Mi deleite. Mi agrado. Y ahora yo. Así es con Dios. Mis hermanos. Cuando Dios ve que. Miren hermanos. Una iglesia. Yo quiero terminar. Diciendo. Diciendo esto. Una iglesia. Que está buscando. Como buscó Salomón. El. El. El complacer a Dios. El agradar a Dios. Va a ser una iglesia. Tan bendecida. Tan respaldada. Tan poderosa. Yo creo hermano. Que. Al hombre. Yo creo la palabra. Al hombre que le agrada. Dios le da. Riquezas. Honra. Gozo. Y aún estar en paz. Con sus enemigos. A un Dios. Se encarga. De sus enemigos. O sea. Un Dios que dice. Pídeme. A Salomón. Lo que. Lo que quieras. Y si nosotros hermanos. Somos una iglesia. Que vive. Para honrar a Dios. Para agradar a Dios. Que provoca. Esa satisfacción. En el corazón del Padre. El Padre. Se va a deleitar también. En nosotros hermanos. En bendecirnos. En usarnos. Y en hacer su obra. Con una iglesia. Que está. Viviendo para él. Danzando para él. Adorando para él. Que deja su delicia. Para causar. Una delicia. En el corazón de Dios. Ustedes saben. ¿Cuándo más uno puede disfrutar. Del tiempo de adoración. Cuando te olvidas de ti mismo. Cuando te olvidas de ti mismo. Y te vacías para Dios. Y te derramas. Hermano. No sé cómo explicarlo. Pero ahí. En ese vaciamiento. Es cuando Dios más te llena. Y más te bendice. ¿Por qué? Porque el Señor. Él es Padre. Y Él. Viene con. Con recompensa. ¿Alguien puede dar un aplauso a Él? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios es capaz. De conceder las peticiones de nuestro corazón. Dentro del propósito que tiene que cumplir con nosotros. O sea. Cumple el propósito. Y además. Hasta concede las peticiones de nuestro corazón. Yo les decía en el primer mensaje. Que cuando Dios me llamó. Me pidió. Todo. Me pidió. Lo que era. Mi sueño. El deleite de mi corazón. Y el deleite de mi corazón. Yo ya me veía. Yendo a estudiar a Madrid. Quería estudiar periodismo. Quería. Desarrollarme. En ese campo. En esa materia. Y el Señor me llama. Y me dice. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo le respondo. Señor. Heme aquí. Envíame. A mí. Y de ahora en adelante ya. No hago planes. Señor. Y cada vez que hago planes tú te rías. Así que no hago planes. Señor. Ya. Hágase. Tu voluntad en mí. Y comienzo a buscar su voluntad. Pasito a pasito. ¿Y cuál es mi sorpresa hermano? Cuando estoy en diferentes tesituras. En diferentes caminos. Las primeras cosas que. 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 Que hacemos es. Pues. Involucrarnos en la obra. Y en servirle. Y. Y. Y querer. Apoyar. A nuestros pastores. Por la necesidad que vive la iglesia. Ni. Renunciamos a una formación de seminario. Y todo eso. Decimos. Bueno. Será para otros. Pero entonces. Me doy cuenta de cómo Dios. Me permite. Crecer dentro del ministerio. Y sirviendo al Señor. Y trabajando. Me permite sacar. Una carrera primero. Que fue trabajo social. Que es necesaria para la obra pastoral. O que es muy útil para la obra pastoral. Y Dios me abre. La puerta. Siendo ya. Pues. Diez años después de haber estudiado. Siendo ya. Viejuno también. Para. La universidad. Me abre la puerta para estudiar periodismo en Murcia. Que había aterrizado hace poco en Murcia. Antes no estaba. Periodismo en Murcia. Y como teníamos radio y televisión. Me dice. Pastor Fernando. Dale. Si te ha abierto esa puerta. Necesitamos gente que se forme en esa área. Y al final acabo viendo como. Lo que era. Una petición. O sea. Un. Un. Un deleite de mi corazón. Yo lo entrego. Y acaba el Señor dándomelo por otro lado. De una manera insospechada. Pero de una manera que está. Dentro. De su propósito. Porque. Yo no sé. Él pone el querer. Como el hacer. Para su beneplácito. Para cumplir su propósito. Él mismo nos pone. El querer. Como el hacer. O sea. Él mismo pone anhelos. Y entonces. Él da el poder. De cumplir ciertas cosas. Para su propósito. Para su beneplácito. Es. Con Dios hermano. Yo te puedo decir. Oye. Estoy aquí parado. Que no he perdido nada. Todo lo he ganado. Ahora. Que se paga un precio. Se paga un precio. Pero la recompensa. Es mucho mayor. Aquí. Y en el cielo. Amén. Aleluya. Ánimo. Pon tu delicia. En el Señor. Él concederá. Las peticiones de tu corazón. Te invito a que te pongas en pie. Padre. Gracias. Señor. Por hablarnos. Por animarnos. Padre. Gracias. Señor. Y te pedimos perdón. Padre. Pedimos perdón. Si. En algunos momentos. Nos desenfocamos. Señor. Si en algunos momentos. Buscamos. Nuestros deleites. Y no los tuyos. Señor. Enseñanos a. Levantarnos por la mañana. Con esa intención. De entregarte. Nuestra delicia. De entregarte. De deleitarnos en ti. En todo lo que es tuyo. Con esa intención. Señor. De provocar. Una sonrisa. Provocar. Señor. Una carcajada. Provocar. Señor. Una alegría. A tu corazón. Dios mío. Queremos ser. Esa iglesia. Que siempre hace. Lo que te agrada. Y también. Dejamos. En tus manos. Todas nuestras necesidades. Y aún. Los anhelos. De nuestro corazón. Aún. Las peticiones. Que tú conoces. Señor. Gracias. Porque tú mismo. Lo que no es tuyo. Lo apartas. Lo quitas. De nuestro corazón. Y nos alineas. Con el tuyo. Nos alineas. Señor. Con tus anhelos. Con tus afectos. Gracias. Por esos detalles. Que tienes a menudo. Señor. Esa oración. Que ni siquiera elevamos. Pero pasa por nuestro pensamiento. Y tú. Tú. La has oído. Padre. Porque nadie nos conoce. Como tú. Y vienes. A traernos. Un detalle. Una caricia. Un beso. Vienes. Señor. A decirnos. Aquí estoy. Sigue adelante. Estás en mi camino. Yo soy tu galardón. Yo soy tu recompensa. Gracias. Padre. Porque servirte. En lo mejor. Porque tú eres fiel. Señor. Y nunca nos fallas. Gracias Padre. En este día. Por recordarnos. Estas cosas. Nuestro compromiso es. Dios mío. Servirte. Y vivir en ti. Para ti. Todos los días. En el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Amén. Aleluya. A los pies del Dios de amor. Para darte adoración. A los pies del Rey. Por la eternidad. En espíritu y verdad. Te vamos a adorar. Amén. 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 Amén.